La casa rural Acebal se encuentra en Santurde. Dispone de televisión, zona de comedor compartida con lavavajillas, microondas y horno y baño con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. También incluye ropa de cama, barbacoa y zona de estar al aire libre. La casa rural Acebal dispone de jardín, zona de barbacoa, terraza, salón compartido, mostrador de información turística y consigna de equipaje. Además, los huéspedes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades tanto en el establecimiento como en los alrededores, entre las que se incluyen esquí, equitación y senderismo. El establecimiento también proporciona aparcamiento gratuito y un desayuno buffet. La casa rural está a 59 kilómetros del aeropuerto de Vitoria. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com